Mi nombre es Lourdes Chimentón, soy conductora y productora general de este desafío que es el Panorama Federal que convoca a los 14 canales públicos de la Argentina y a un equipo, un gran equipo que trabaja desde Buenos Aires para contar las buenas historias de esta Argentina Tierra Adentro que nos gusta mostrar, difundir y promover y que realmente existen. Es buenísimo poner la cámara ahí donde estas historias residen y poder darlas a conocer a todos los televidentes, a ustedes que están del otro lado. Ahora y a partir de mañana sábado a las 10.30, todos los sábados por la pantalla de la TV Pública Argentina. Los invitamos a participar a través del hashtag Panorama Federal para seguir trazando juntos este puente que nos une y que nos permite multiplicar las diversas y ricas historias de la Argentina Tierra Adentro que hablan de nuestra identidad.